buenos días mi gente muchísimas bendiciones para todos bienvenidos al mejor canal del mundo señores acá le traemos un tutorial extraordinariamente importante como usted se puede verificar en la plataforma para saber si es beneficiario del bono familiar de 1500 pesos pero además si usted no es beneficiario le vamos a enseñar cómo usted se puede registrar para recibir el bono de los 1500 pesos nota importante para ser beneficiario de este bono tiene que ser ciudadano dominicano y residir en el país ser portador de una cédula de identidad y electoral no ser empleado ni público ni pre ni privado que gane por encima del salario mínimo y no recibir el apoyo económico de supérate de los 1650 pesos valga la redundancia que que también hay registrarse por acá si no es beneficiario de ningún tipo de ayuda también podrá ser evaluado bien encima preámbulo acá donde dices digite su cédula para validar su punto de entrega ahí te va a poner su cédula le quiero recordar que el enlace a esta plataforma se encuentra en la descripción de este vídeo vamos a poner la cédula sin guiones como lo pide por acá asegúrese de que esté bien puesta le damos a consultar miren automáticamente le dice usted no es no se encuentra incluido para recibir el bono familiar entonces acá debajo mire ese botón donde dice regístrate aquí para el bono si no es en caso de que sea señores ahí arriba le va a decir que se mantenga al tanto porque por acá mismo a través de también de esta misma plataforma le van a decir cuándo y dónde le van a pagar su bono de 1500 pesos bien le damos por acá a registrarse ya que usted no es beneficiario ponemos el teclado y aquí le dice que se registre usted va vamos a crear un usar un usuario a registrarse cédula sin guiones nuevamente luego vamos a poner una una contraseña que no se olvide señores puede ser letra y número bien luego que ya lo pusimos le vamos a dar donde dice registrarse y acá le dice nuevamente que ponga la cédula y luego que confirme la contraseña dos veces vamos a poner la cédula de nuevo asegúrese de que esté bien puesta para que no me dé ningún error va contraseña a repetir contraseña y luego le damos acá donde dice registrarse o que guardar contraseña o no guardan no la voy a guardar miren ya entramos por acá ahora le dice que se acepta todo que se acepta tenemos que darle acá a este botoncito aquí debajo ahí y luego le damos a continuar señores el proceso es un poco largo hay que llenar un paquete de recuadro todo todo tiene que llenarlo por ejemplo acá dice provincia de dónde es la persona que yo estoy registrando es de monte plata vamos a buscar a monte plata vamos a buscar a monte plata municipio municipio vallaguana monte plata perarbillo ok el municipio es monte plata también y el distrito es don juan vamos a ver bien lo acá don juan don juan don juan de nuevo es así barrio paraje vamos a ver acá acá bien una vez una vez que ya llenamos señores eso hay que llenar lo completo le damos a siguiente yo recuerden que yo le dije que acá automáticamente le pide tantas informaciones porque usted será evaluado para ser también beneficiario del programa supérate calle número de la calle calle principal número de la calle nombre 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 o número aquí pide también entre mira que le está pidiendo que en donde que pacifique en donde vive si vive cerca de una esquina cerca de cerca de 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 o sea o sea en donde sea que que se encuentre para que sea fácil de encontrar porque será evaluado como le dije referencia una referencia mientras más específica mejor señores entonces una vez que ya llenamos este renglones seguimos le damos a siguiente sigue cargando y sigue haciendo más preguntas dice tiene tiene la calle alumbrado público no creo que no tiene no esto es una señora de don juan que yo estoy registrando señores dice la calle están asfaltada si están asfaltada cuál es el tipo de vivienda bueno ella ella vive en una casa alquilada tengo entendido ahora casa independiente casa hay apartamento piso va bar barracón no casa independiente casa independiente casa independiente seguimos esta vivienda o la parte de ella que ocupa este hogar es propio no propio entre propio alquilado cuál es el material predominante de la pared de en esta vivienda en realidad no sé pero le voy a poner otro porque no sé específicamente debí preguntarle todas las informaciones pero usted tiene que poner las informaciones como son cuál es el material predominante del techo de vivienda vamos a poner que sí dice cuál es el material predominante del piso de la vivienda es necesario que llene todos estos renglones señores es necesario que llene todos estos renglones yo me he dado cuenta que como al parecer mi internet se está como cayendo por eso a pesar una la plataforma está teniendo como problema está teniendo problema pero también mi internet no está muy bueno estamos esperando que que cargue en caso de posible que le dé un poco hacia atrás o que reiniciemos el internet le vamos a dar un paso hacia atrás verdad para que vuelva a cargar vamos a cargar de nuevo bueno vamos a reiniciar el internet porque señores señores les recuerdo que estamos subiendo todo este tipo de contenido y que tienen que principalmente este vídeo es necesario que usted lo comparta con sus amigos sus familiares y vecinos comprenden bueno bueno un momentico vamos a esperar que se reinicie el internet porque estábamos teniendo una especie de problema para terminar el tutorial de todo más de todo modo de todo modo ya ustedes vieron como es el proceso faltan algunas preguntas pero en caso que no logremos en caso de que no logremos vamos vamos a conectar el internet para nuevamente verdad vamos a conectarlo bueno ustedes me disculpan los inconvenientes ya estamos de vuelta vamos a ver si podemos rellenar es posible que sea problema de la plataforma porque la plataforma al estar entrando tanta gente desde ayer porque la plataforma fue ayer que la pusieron en circulación se esté redentilizando redentilizando me entiende se está congestionando esa es la palabra entonces estábamos por acá a verla si le da bueno al parecer no es el internet es la plataforma que está teniendo problemas así que ya ustedes saben mi gente yo espero que a ustedes que ustedes si logren logren resolver logren registrarse comprenden eh hemos operado suficiente yo entiendo y no y no quiere bueno yo creo que fue suficiente lo importante era que ustedes aprendieran los primeros pasos ustedes siguen rellenando todas las informaciones que le pidan ustedes siguen rellenando todas las informaciones que le pidan señores así que ya ustedes saben para mí fue un placer compartir eh estas informaciones con ustedes les recuerdo que en la descripción del video está en la descripción del video está eh el enlace de esta plataforma este fue el primer tutorial que pudimos avanzar desde un teléfono pero más adelante más adelante cuando esté funcionando al 100% y todo esté bien entonces le estaremos haciendo otro video tutorial chao se le quiere mucho y hasta la próxima